Hoy se conoció que la cantidad de argentinos que viajaron al exterior en el mes de enero cayó un 20%. También disminuyó la cantidad de extranjeros que llegaron al país en un 7,4%. Buenas noches, estas son las noticias a las 20.30. 21 casos de coronavirus en Argentina. El Ministerio de Salud confirmó dos nuevos contagios en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández afirmó que es obligatorio el aislamiento para quienes regresen de países de riesgo. La Secretaría de Deportes suspendió eventos con participación internacional y la provincia de Chaco aisló cuatro localidades. Deuda externa. El presidente aseguró que la negociación avanza bien. Explicó que se está cumpliendo con el cronograma, pero no descarta que haya modificaciones. En la recta final del lanzamiento de la oferta de reestructuración, el riesgo país subió un 6% y marcó el valor más alto de los últimos 15 años. El gobierno porteño intensificó las tareas de prevención del dengue. La gerencia de epidemiología de la ciudad amplió la comunicación de las recomendaciones y el descarracheo y fortaleció el sistema público. En lo que va del año se confirmaron 364 casos de dengue. Más de la mitad son autóctonos. El COVID-19 es una pandemia. Así lo determinó la Organización Mundial de la Salud por la amplia y sostenida circulación del virus. El organismo le pidió acciones urgentes a los países. Los contagios en Italia superaron los 12.000 y el gobierno dispuso el cierre de comercios. Paraguay suspendió eventos masivos y actividades escolares. River juega frente a Binacional por la Copa Libertadores. El equipo de Gallardo juega de local en el Estadio Monumental, pero sin público, debido a una sanción disciplinaria. River necesita ganar luego de perder ante Liga de Quito por 3 a 0. Y hoy se confirmaron dos nuevos casos de coronavirus en Argentina y ya son 21 en total registrados en el país, entre los que se cuenta con un fallecido. La Organización Mundial de la Salud calificó al COVID-19 como una pandemia, con 118.000 casos en 114 países. Todos los contagios registrados en nuestro país tienen antecedentes de viaje. El presidente Alberto Fernández dijo que la cuarentena para quienes hayan viajado es obligatoria y aseguró que funciona el sistema de control. que aparentemente se destruye con el calor. Argentina y América Latina están quedando bien verano. Entonces lo que todos planteaban era que esto va a tardar en llegar por la estima que hay en América Latina. Va a llegar más tarde. Va a llegar más cerca del invierno. Y para nuestra sorpresa llegó antes. Además de la obligatoriedad de la cuarentena para quienes hayan estado en países de riesgo, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda no viajar a las zonas de circulación del virus, China, Corea del Sur, Irán, Japón, y se agregó Estados Unidos y toda Europa. Además, se sugirió puntualmente a los mayores de 65 años, que son la población de riesgo, minimizar el contacto social y cumplir un aislamiento voluntario. Y mientras el gobierno evalúa suspender espectáculos públicos, sí se suspendieron por un mes las competencias con participación internacional. En principio, la medida no alcanzan a los partidos de la Copa Libertadores previstos para esta semana. La decisión, oficializada con una resolución firmada por la Secretaría de Deportes, Inés Arrondo como la titular, establece que se han suspendido y postergado competencias previstas para los próximos días en las que debían participar deportistas provenientes de los países afectados. De esta forma, han quedado suspendidos la Copa del Mundo de Espada, el Campeonato Sudamericano de Natación, el Grand Prix de Atletismo Internacional y el Preolímpico de Boxeo, todos a disputarse en territorio nacional. Tras haberse sumado dos nuevos contagios, uno en la ciudad y otro en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 21 casos en el país. Todos estos casos son importados, es decir, tienen antecedentes de viaje. Se continúa en fase de contención con máximo nivel de vigilancia epidemiológica para evitar contagios. Mientras tanto, la provincia de Chaco, con dos casos confirmados hasta el momento, decidió aislar cuatro localidades. La Escondida, La Verde, La Pachito y Colonia Elisa. El gobernador de esa provincia, Jorge Capitanich, en Twitter, explicó que es una medida por 72 horas, a la espera del resultado de 18 casos sospechosos. En el mismo sentido, Catamarca y Río Negro también suspendieron actos masivos y fiestas populares. Y los infectados en la ciudad de Buenos Aires ascendieron a 11. El último caso es un hombre de 54 años que se encuentra en terapia intensiva en el sanatorio La Trinidad. Por otra parte, el Ministro de Salud, Fernán Quirós, advirtió sobre la importancia de la cuarentena para las personas que viajaron y se refirió a la situación de los jugadores argentinos provenientes de Italia que fueron citados por Lionel Scaloni para las eliminatorias sudamericanas. Si tuviera que dar una recomendación, no es prudente que si hay personas que vengan de Italia estén en contacto íntimo con otros jugadores que son de aquí. No es prudente. A todos nos cuesta cambiar las formas de vivir en el día a día por esta situación. Y a nadie le gusta venir de viaje porque todos cuando vienen tienen que trabajar, hacer cosas, ir a hacer trámites. A todos nos pasa, pero esta enfermedad se controla con el esfuerzo individual que constituye un esfuerzo colectivo superador del conjunto. Para llevar tranquilidad a los vecinos, el gobierno de la ciudad realizó una reunión de gabinete abierto y con transmisión en vivo para informar sobre la prevención del COVID-19. Los funcionarios analizaron la situación sanitaria y respondieron las preguntas de la ciudadanía. El ministro de Salud señaló que además de los 11 pacientes infectados, hay 111 personas con seguimiento por haber estado en contacto con los casos confirmados. También hay seis casos sospechosos. Por otra parte, el funcionario reportó los protocolos que se aplican y destacó la importancia de la participación comunitaria para evitar así la propagación del virus. Es que los humanos nos asinamos más en invierno, vamos a lugares cerrados, los ambientes no se ventilan, entonces el riesgo de la etapa fría del año es ese. Ese es el primero de los puntos para tener en cuenta. Reforzar la idea de la vacunación antigripal, que ya en pocos días va a comenzar en Argentina, y antinomocóxica para grupos de riesgo. Todas las personas de 65 años o más y los que sean más jóvenes y tienen alguna enfermedad que los hace más vulnerables. Obviamente que estas vacunas no los van a prevenir de adquirir coronavirus, pero sí de otras enfermedades virales y bacterianas que los ponen en riesgo. Y creo que cumpliendo con estas medidas podemos realmente contribuir a evitar mayor complicación. Volvieron a caer las principales bolsas del mundo por efecto de la propagación del coronavirus y por el descenso del precio del petróleo. Las acciones argentinas también cayeron y el riesgo país llegó al valor más alto de los últimos 15 años. El índice Merval cayó 4,3%. Las acciones que cerraron con mayor descenso fueron el banco BBVA y la empresa Aluara. El riesgo país subió 6% y cerró en los 2.971 puntos básicos. Para elaborar el índice, el banco JP Morgan toma como referencia los bonos de la deuda que cotizan en Wall Street. En este contexto, el ministro de Economía argentino Martín Guzmán está terminando la oferta de reestructuración de la deuda externa. Y por su parte, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna consideró que la propuesta argentina para negociar la deuda en manos de bonistas privados debería incluir una quita de entre el 20 y el 30%. También opinó que habrá que extender los plazos de pago y reducir las tasas de interés. Por su parte, el presidente Alberto Fernández aseguró que avanzan bien las negociaciones con los acreedores. Ya empezaron las rondas de discusión con los bonistas. Nosotros estamos muy tranquilos, estamos siguiendo el plan que nos dimos, el plan que está cumpliendo. Puede sufrir alguna alteración de fechas, pero estamos viendo todavía. Además, este mes hay vencimientos en pesos. Son 190.000 millones, incluyendo los 60 millones que vencen hoy y que se pagarán con dos títulos que fueron colocados el lunes. En el caso de la deuda de la provincia de Buenos Aires, los acreedores aceptaron negociar una reestructuración de los próximos vencimientos por 11.000 millones de dólares. El gobierno resolvió que los empleadores no podrán efectuar el pago de remuneraciones mediante el uso de celulares y dio un plazo de tres meses para aquellas empresas que lo estén haciendo y para que dispongan de un nuevo medio para acreditar la remuneración. A través del boletín oficial, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social publicó la decisión que deroga la resolución 168 emitida por el gobierno de Mauricio Macri en abril del 2018. El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Gabriel de Raeda Maquer, sostuvo que la situación para los productores es insostenible, por eso se decidió ir al paro. El dirigente de la CREA señaló que la situación del productor agropecuario se ha ido deteriorando en los últimos meses por varios factores, como la caída de precios internacionales y el desdoblamiento cambiario que afecta los costos del productor. Es raro realmente que el sector productivo agropecuario, el sector pujante, si los hay en este país, tenga que estar reiteradamente y ante distintos gobiernos manifestando siempre lo mismo, pidiendo siempre lo mismo. Por favor, no nos aplasten, déjennos producir. Estamos en condiciones de hacer ingresar al país los dólares que el país necesita imperiosamente, pero necesitamos que entiendan nuestra situación. La situación del productor no es una situación de holganza en absoluto, el productor la está pasando mal. El presidente Alberto Fernández se refirió al proyecto de intervención del Poder Judicial de Jujuy que promueve el senador peronista Guillermo Snopek. El presidente aseguró que es un tema que ocurre en otro poder y que no es una iniciativa del gobierno. Además, advirtió que hay que ser cuidadoso y ver en qué consiste el proyecto. Es un tema que ocurre en otro poder, no es una iniciativa nuestra y francamente dice eso, sí, efectivamente, no es una iniciativa nuestra. Yo soy muy cuidadoso, vamos a ver de qué se trata y por ahora esperar. Hay situaciones que a uno le preocupan, pero bueno, hay que ser cuidadoso con esas cosas. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció que a fines de marzo se empezará a entregar en la ciudad la tarjeta alimentaria. Ya se lleva entregando en todo el país un millón cien mil tarjetas. El 60% del consumo estuvo dirigido a leche, carne, fruta y verdura. Solo un 10% se utilizó para la compra de harina y azúcar. El 0,9% estuvo dirigido a la compra de gaseosas. En la próxima semana se anunciará un cambio en los planes sociales, mediante el cual se podrá cobrar la asignación y trabajar. Además, se lanzarán microcréditos para la compra de herramientas y maquinarias. En la ciudad de Buenos Aires lo ponemos en marcha en los últimos días del mes de marzo. Son 41.000 tarjetas en la provincia de Buenos Aires y con eso cubrimos prácticamente todo el país. Arrancamos con Concordia, que es la ciudad que tiene los mayores índices de pobreza, terminamos en la ciudad de Buenos Aires, que tiene los niveles de pobreza más bajos del país. Y la próxima semana vamos a anunciar un cambio en los planes sociales. La persona que tiene un plan social va a poder trabajar, hacer ambas cosas a la vez, vincular planes sociales con trabajo en la construcción, en el textil, en la economía del cuidado, en la producción de alimentos o en el reciclado. Con más de 18.000 infectados en el mundo, la Organización Mundial de la Salud calificó al coronavirus como una pandemia. En Italia los casos siguen aumentando y el gobierno extremó aún más las restricciones para evitar contagios. Además, River juega frente a Binacional por la segunda fecha de la Copa Libertadores. No se vayan estos y otros temas en instantes, en Noticias a las 20.30. Todas las tardes, quédate en el Canal de la Ciudad. Porque tenemos la mejor información, te contamos toda la actualidad y las mejores entrevistas. Además, lo que te interesa es el espectáculo y el deporte con todo el humor. Hoy nos toca verano, segundo turno, de lunes a viernes a las 16.30, Canal de la Ciudad. ¿Qué es discapacidad? La discapacidad es igual al déficit de la persona por las barreras del entorno. Las barreras pueden ser físicas, comunicacionales, actitudinales. Ante el aumento de los casos de dengue, el gobierno porteño intensificó las tareas de descacharreo y fortaleció el sistema público. En lo que va del año, se confirmaron 364 casos de dengue en la Ciudad de Buenos Aires. El 53% son autóctonos, es decir, que no registran antecedentes de viaje. Las comunas más afectadas son 8. Se confirmaron casos de dengue en la Comuna 12, en una zona que incluye a los barrios de Coglan y Villa Urquiza. En Retiro y el barrio 31 de la Comuna 1. En Barracas y el barrio 21-24, en la Comuna 4. Y también en la 7 y en la 8, en el sur de la ciudad. En la Comuna 9 hay casos en Liniers. En la 10 hay registros en Floresta, Vélez Árfiel y Monte Castro. Y por último, en Villa del Parque, en la Comuna 11. La Gerencia Operativa de Epidemiología Porteña se acercó a estas comunas e intensificó la comunicación de las recomendaciones y el descacharreo. Desde el Ministerio de Salud de la Ciudad, insisten en que si una persona tiene fiebre sin una causa evidente, tiene que tomar líquidos, consultar rápidamente al centro de salud más cercano y evitar automedicarse. En enero y febrero pasado, la cantidad de locales vacíos en la ciudad aumentó un 13% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Así lo confirmó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Hay 276 locales inactivos, ya sea porque están en venta, en alquiler, clausurados o cerrados. La avenida con más locales inactivos es la Avenida Corrientes, seguida por Avenida Santa Fe y, por último, Avenida Avellaneda. Otras tres aumentaron la cantidad de negocios vacíos, mientras que en la Avenida Rivadavia, por ejemplo, no se registraron cambios. Lo repetimos, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus COVID-19 es una pandemia, teniendo en cuenta la amplia y sostenida circulación de este virus. El anuncio fue realizado por el presidente del organismo, quien volvió a pedir acciones urgentes y agresivas por parte de los países ante los alarmantes niveles de contagio. Ya se registran 118.000 casos de COVID-19 en el mundo y la cifra de fallecidos ascendió a 4.291. China continúa concentrando la mayoría de los casos, seguido por Italia, Irán y Corea del Sur. España, Francia y Alemania registran entre 1.000 y 2.000 infectados en cada caso. La prensa iraní informó que el vicepresidente y dos ministros tienen coronavirus en una jornada en la que fallecieron 63 personas por este virus. En Italia, el número de contagios aumentó en 2.000 y en total ya son 12.400 los casos, en medio de una cuarentena que afecta a todo el territorio italiano. El primer ministro anunció que cerrarán todos los comercios, excepto los que suministran alimentos y medicamentos. El gobierno de Paraguay suspendió todos los eventos. eventos masivos luego de haberse registrado cinco casos confirmados de coronavirus, dos de los cuales permanecen en terapia intensiva. La medida rige por 15 días e incluye la cancelación de recitales, reuniones religiosas y políticas y eventos en espacios cerrados. También se suspenden las actividades educativas en todos los niveles. El gobierno de Paraguay, además, informó que estudian si uno de los cinco infectados se contagió en nuestro país. En América Latina ya se registran 36 casos en 13 países. Nueva jornada de protestas en Chile durante las celebraciones por los 30 años del retorno de la democracia. La jornada, encabezada por el presidente Sebastián Piñera, se dio en el contexto de manifestaciones en contra de su gestión. Los disturbios fueron protagonizados principalmente por estudiantes, quienes reclamaron justicia social e igualdad. Mientras en varios puntos de la capital hubo enfrentamientos con la policía, el mandatario brindó su discurso en el Palacio de la Moneda y remarcó la importancia de condenar la violencia. Así agradecía el candidato estadounidense Joe Biden a su rival Bernie Sanders tras haber logrado otro triunfo en las primarias demócratas. El ex vicepresidente convocó al senador socialista a unir la nación. Biden logró una importante victoria al sumar cuatro estados y consolidar su liderazgo en la carrera por convertirse en el candidato que le dispute la presidencia a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Sanders, segundo favorito, dijo que no se bajará de la carrera electoral. River recibe a Binacional de Perú por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Gana el equipo de Gallardo por 3 a 0. El partido se juega a puertas cerradas en el Estadio Monumental desde las 19.15. En el encuentro no habrá público por una sanción disciplinaria que recibió el club de Núñez. River necesita volver a ganar luego de haber perdido la Superliga y en la Copa Libertadores ante Liga de Quito por 3 a 0. Por su parte, Defensa y Justicia visita Olimpia en Paraguay por la Copa Libertadores a las 21.30. El encuentro se jugará a puertas cerradas como medida de prevención por el brote de coronavirus. El equipo de Hernán Crespo viene de perder frente a Santos como local en el debut, por lo que necesita ganar para sumar. El equipo guaraní viene de empatar en Ecuador. La Copa de la Superliga comenzará a jugarse el viernes. Además de tener un campeón, se definirán los clasificados a las Copas Internacionales y los descensos, que se confirmó que serían tres. Se postergó Defensa y Justicia Estudiantes, que estaba programado para este sábado 14 de marzo a las 13.15. Y además, se modificaron los horarios de tres partidos. Por la zona B, Huracán Talleres se iba a jugar el domingo a las 11 de la mañana y se pasó para las 15.30. Por la zona A, Unión Arsenal comenzará a las 17.45 y no a las 15.30 como estaba previsto. Newell's Central, Central Córdoba, cerrarán el fin de semana a las 22 y no a las 17.45. Argentinos Juniors debuta ante Cañuelas por la Copa Argentina desde las 22.10 en la cancha de Arsenal. Tendrá el arbitraje de Andrés Gariano. Argentinos finalizó la Superliga en el quinto puesto y viene de quedar eliminado de la Copa Sudamericana. El equipo que pase de ronda enfrentará al ganador del cruce entre Colón y Chipoletti de Río Negro. Mañana se esperan demoras en el tránsito por movilizaciones, según lo informa la Secretaría de Transporte de la Ciudad. A las 10 de la mañana se espera una movilización de ATE desde Carlos Calvo y San José hasta Regimiento de Patricios entre Araos y de la Madrid y Magallanes. Y desde la 1 del mediodía, gremios docentes universitarios se concentrarán en Pisurno, entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay. Además, a las 3 de la tarde se espera otra concentración en las inmediaciones del Congreso Nacional. Y también a las 15, ATE se concentrará en Avenida Corrientes y Florida. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo. Las imágenes del satélite registran lluvias constantes en toda la ciudad. Esto sigue. En este momento la temperatura es de 22 grados. Y en la madrugada, una sensación térmica de 26. Continuará lloviendo en la ciudad. La mañana, sin cambios, la temperatura mínima será de 23 grados. Y en la tarde, altas probabilidades de que cesen las lluvias y la máxima llegará a 27 grados. Finalmente la noche estará despejada y la temperatura llegará a los 24 grados. Mañana la radiación solar será más alta en la tarde. Así que evitar la exposición entre las 12 y las 4 de la tarde. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y también en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana tenemos más noticias a las 20.30 y ahora a las 22. Los esperamos en Hoy nos toca la noche con todo el análisis. Gracias por estar.